Alabe a Jehová ¿Cómo podemos todos los miembros de la congregación adorar a Jehová? Recordemos que cantar es una parte fundamental de nuestra adoración. Es una manera muy importante de demostrarle a Jehová nuestro amor y gratitud. Cuando cantamos con gozo y entusiasmo, animamos a otros a hacer lo mismo. El texto de hoy está tomado de Salmo 22, versículo 22 que dice Te alabaré en medio de la congregación. Todos podemos poner nuestro granito de arena en las reuniones cantando y dando comentarios bien preparados. A algunos les cuesta mucho cantar y comentar en las reuniones. ¿Le pasa a usted? A algunos les ha resultado útil cantar con entusiasmo. Recuerde que la razón más importante por la que cantamos en las reuniones es para alabar a Jehová. Así que, cuando se prepare para una reunión, no pase por alto las canciones. Trate de ver qué relación hay entre la letra y el tema del que se habla en la reunión. Y concéntrese más en las palabras que en su voz. A otros hermanos les resulta muy difícil comentar. ¿Qué puede hacer si a usted también le cuesta? Esfuércese por comentar con regularidad. Recuerde que está bien si sus respuestas van al grano, y son breves y sencillas. Jehová valora de corazón los esfuerzos que hacemos para alabarlo en las reuniones. Salmo 96.1